Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Veis? Estoy aquí metido en el pantano Hoy no he hecho intro ni he hecho nada Porque ya venía con gran ansia de pescar Hoy venimos a pescar algunos barbitos y algún Blasas bueno, a ver si tenemos suerte Este embalse está lleno de alburos, por lo cual Quizá os creo que voy a pescar Alabama El Alabama va a ser uno de los señores principales del día de hoy Así que me voy a montar aquí Ya nos hemos comido nuestro bocadillo, son las 11 de la mañana casi O sea que hemos venido más bien tarde Estoy con Jesús Jesús, dile para aquí a la gente hola Venga, y el shampoo que viene ya para ir de camino ¿Cuál es la peculiaridad del día de hoy? Está el Aguaplato Y hace en 40 grados Literal Y a ver qué tal, porque yo estoy viendo ya aquí al burlo Ya, pues le meten cuerda por debajo, los barbos Escucha Estás en el banco Sí, 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 pues le están metiendo una cuerda que no veas Sí, 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 hay varios ¿Hay peces o no hay peces ahí? Sí, hay, sí Después de la Alabama Vale, tengo montado un Underspin Ahí está Un Underspin Que le voy a poner aquí para que no refleje el sol Un Underspin Es perfecto para los barbitos ¿Qué más tengo por aquí montado? Hace muy calor Estoy sofocado, ¿eh? Pero sofocado Hace demasiado calor Entonces, bueno, ahora voy a montar un cranberry también y alguna cosilla más, ¿vale? Ahora, ahora os sigo diciendo, voy a colocar aquí un poquito las cañas y a colocar todo esto Y ya está Tapamos bien el sol Hace muchísimo calor Siempre protegeros bien del sol Cuando hace 40 grados, todo lo protegido que podréis estar, mejor A ver si hay suerte y pincho algún tarugo de los más Estoy primero en las más, ahora me pondré a los barbos Que tenemos todo el día ¿Cómo me siguen? ¿Cómo me siguen? ¿Cómo me siguen a la lavabo, Jesús? Me siguen, me siguen, me siguen Son todos barbos, tío Todos barbos, Jesús Todos son barbos Pero todos, ¿eh? Sí, sí, 100% No, no son barbos Bueno, de momento, nada Estoy viendo algunos peces en la sonda Pero no sé si son black bass, si son barbos Black bass no son porque no me hacen ningún tipo de amago Ni de seguir de señuelo, ni de picar, ni de nada Entonces, lo que le estoy dando es bastante con el Alabama Ya que hay alguno alburnito Y también le estoy metiendo con el piqui Con el andrespin Ahí está Pero nada, de momento Nada de nada Estoy ahora con el pato Buscando zonas así Como veis en el palante No sé si se verá Que veis algunos peces suspendidos Pero no veo ningún banquito alburno Que es lo que realmente estoy buscando para que Para obtener esa picada Ya que los bancos alburnos Habitualmente tienen peces Y cuando tienen esos peces Pues normalmente están comiendo Entonces, es lo que voy buscando Algún banquito alburno Que estén comiendo los peces debajo, ¿sabes? Ya estoy torrado de calor Tengo demasiado calor Pero bueno Voy a seguir insistiendo A ver si tengo alguna picadilla Que hay un montón de peces Vamos a ver 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 Y aquí está chicos Con las fines Le he visto en el panocti, ah no, no está grande, no está grande, no está grande chico. Ahí está, hay un montón de peces ahí, hay un montón, un montonazo. Vamos, parecía más grande cuando ha saltado, pero no. Ahí está, voy a saltarlo y voy a lanzar al revés que hay más peces. Hay más peces porque estoy viendo dos o tres peces. Hay muchos alburnos, fíjate, curioso que se meten aquí, no en el medio del pantano. Hay un montón de barbos y los barbos están muy pegados, a la orilla. Me ha picado uno super frío, yo no sé qué sería. ¿Un barbo? Es que no lo sé porque ha suenado como a Blas. Ha suenado ese que hacen arriba los Blases. Y no se ha pinchado, ¿no? No. Bueno chicos, aquí tenemos amigos de YouTube, sacando un barbito. Aquí está. Míralo. La pétalo. Ha sido así un placer con el cartel. La que te viene de la boterilla. ¿Cuál es, eh? La primera picada que has tenido, clavado. Sí. Aquí ya te digo. Hay mucho... Como pieta, eh. Es un barbo comito, chavales. Está aprieta más para los otros, eh. Está aprieta más, ¿no? No. Es que lo vimos un lucio, eh. No, cariño. Lo vimos un luciaco, eh. No, es un barbo. Es un barbo, ¿no? Claro, lo aprieta más, ¿no? Ah, y lo que vengo es... ya sé por qué. Ya está. Viene clavado de para ahí, del lomo o alguna historia. Exactamente. 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 ¿Y de dónde viene el lanzuelo? ¿De el lanzuelo? ¿Sí? Mira. ¿Qué hago, bonito? Los otros eran un pelín más grandes. ¿Sí? Sí. ¿Los otros eran más grandes que éste? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Adiós. Adiós, chaval. A ver si éste lo... se lo quiten conmigo. No va a pasar que lo voy a probar. ¿Puedo con alguno? ¿Puedo con alguno? El blanco lo he tenido por un rato, pero el blanco en campo. Ahí va. Un milagro como ha subido, chaval. No lo ha dado. No lo ha dado. No lo ha dado. Vale, pensaba que le metías, a ver. Ahí va. 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 ¡Qué picador! Ahora sí. Madre mía, qué guapo, chaval. Ahora sí. Cómo ha subido, eh. El segundo. Ha subido uno, no se la ha comido, y se la ha comido el segundo. Está pegado al fondo. ¿Qué? Está subido pegado del fondo. Sí, ha subido, pero lo he visto del barbo. Aquí está, chicos. Qué bonito, eh. Qué picada, eh. Aquí está. Un barbito comizo por el anzolo, tío. Ahí está. Un barbito comizo. Chicos. Muy bien. Qué bonito, tío. Qué picada me ha dado eso. Vamos a ver una picada, chicos. Fijaos. Barbo comizo. Bueno. Otra especie de barbo. Mira, mira, mira cómo le meten. Mira, mira, mira los algunos cómo le meten allí. Mira dónde están. Vámonos para allá. Están allí. ¿Están o no? Bueno, chicos. Me desplazo a una zona que estoy viendo ataques. Y supo que le están dando ahí traya a los barbos. Pues me ha parecido ver un barbo saltado dos o tres veces por encima. Vale. Yo me voy a seguir tirando con el Manolo. Con el Alabama. También. Y... A ver si es algo de Cranbach. En este momento no. En este momento... Quiero ver si el Manolito, que es un tamaño del alburno perfecto que estamos viendo aquí. A ver si hay suerte. Vale. Cuando veáis bancos alburnos. Pues más o menos examinar el tamaño del alburno. Nosotros nos hemos salido a comer. Y he visto más o menos el tamaño del alburno que había. Hay veces que el alburno es demasiado pequeñito. Y tenéis que buscar alternativa pues una chapita. O cositas pequeñitas para limitar al tamaño del alburno. En este caso. El tamaño del alburno que estamos viendo. Vale. Es un tamaño de nueve centímetros. O nueve diez centímetros aproximadamente. Con lo cual no hace falta un piquis de molleta grande. Si el alburno fuera mucho más grande. Pues obviamente le metríamos más grande. Pero por el momento. Yo creo que con este tamaño. Sobra. Yo estoy llegando aquí a la zona. No. 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 Este es de los gordos Ahí está, chicos Como se ha puesto el bicho Mira, me ha pegado aquí a la pantalla y a todos lados Bueno, pues un barbo bastante bonito Que me ha pegado un picadón, se ha metido el piquí hasta el corbejón Qué guapo Muy guapo, la verdad Guapísimo, eh Como le he visto, como le he tirado, se lo he dejado bajar Y de repente, pum, tapadazo Un barbito guapo, guapo Venga, voy a seguir un ratillo Porque aquí estoy viendo algunos peces Estoy viendo aquí algunos peces Me ha picado, me ha picado para adentro, eh, Jesús Madre mía, Jesús dice que tiene tres detrás Que están cardíacos ya Y yo, bueno, es el segundo que saco He tenido cuatro o cinco picadas Porque estos peces, al no tener boca Como en las bajas así de grande Pues les cuesta mucho Les cuesta mucho que trase De hecho, lo podéis ver en el vídeo En el vídeo que tengo con Iván Merchan De barbos gitano Pues fallan muchísimos peces O sea, se lo comen a la segunda, a la tercera Lo que pasa es que allí había mucha más cantidad Pero bueno, no está mal No está mal Venga, voy a seguir Porque ese era un buen barbo Ese era un barbo bastante bueno No sé si habéis visto la puntera Como me ha pegado Al empezar a recoger Qué picada Me ha pegado una picada Vertical, cómo me ha dado, eh No sabía que me daba, chicos Pica uno en vertical, tú ¿Quién te dice que Yo en tres o cuatro Y tengo todavía más picada? Lanzo más, a ver ¡Oh, qué picada! Como el pato, ¿no? El primer, ¿no? Madre mía, qué picada, chaval Le he visto y todo bajar, eh A la caída No, porque ha hecho así Y ha empezado No, porque ha hecho así Esa es de la carga ¡Y se ve gana la nosotras! ¡Nosotra! ¡Qué picada! ¡Suscríbete! ¡Un barbo! ¡En el árbol, tío! ¡Un árbol! ¡Un barbo! ¡Hostia! ¡Qué plaza barbo, chacho! ¡Madre mía! ¿Dónde se ha metido el talla 4, tú? ¡Ni se ve eso! ¡Vamos! Aquí está, chicos. Otro barbito. Me llevan tres. Con este... Bueno, chicos. Otro barbito. ¿Te llevas? Vamos. Ahí está. Otro barbitúrico. ¿Eh? Para el agua. ¡Adiós! Bueno, pues nada. Me he venido a ver si se acaba algún blazba, como os he dicho. Pero... Fíjate lo que me ha picado. ¡Un barbito! Así que nada. A nadie la marca un dulce. Venga. A ver si me pica otro aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Me he picado malo, chaval! ¡Qué guapo! ¿Cómo le he jugado? ¿Cómo le he jugado? ¡Hasta que ha picado, eh! ¡Es un barbito enano, tío! ¡Qué picada me ha dado! ¿Eso qué es? ¡Un barbo enano, tío! Ahí va. ¡Un barbo enano, tío! ¡Una rata barbo, tío! ¡Una rata barbo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Una rata barbo! Me ha picado, ¿sabéis? ¡Dios! ¡Cómo me ha... eh! ¡Cómo me ha seguido, me ha seguido, me ha seguido! Se lo ha dejado aquí en vertical y cuando ha llegado en vertical me hace ¡pum! ¡Qué pasada! ¡Seguimos! Aquí hay un cacho que no hay... Hay alguno. ¿Y cómo los pescas tú Larry? Todo, 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 todo. Pero en vertical. En vertical no me pican. ¡Coño! ¡Si me han picado 4 o 5! ¡Mira! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo cortito. Ya que, bueno, pues no han estado muy católicos a los peces, la verdad. Ha sido un día difícil, porque ha hecho muchísimo, muchísimo calor. Los peces han atado casi todos del agua a plato. Y había mucho, como habéis podido ver en el Life Escob, pero no... No terminaban de comer. Así que nada. Pues nada, os lo he dicho. Si queréis vídeos como este, pues me dejáis en la cajita de comentarios. Y, por cierto, tengo que deciros que en cada pedido que nos hagáis en Predator Store, va una pegatina de estas. Así que nada. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, le hagáis un gran like. O suscribís al canal. Y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y fijaos en el entorno maradisiaco. Con él os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!